Bueno chavales, como hoy estamos aquí en el Let's Play 2 de Role Mine Ya vamos por el 2, joli Así que nada, os voy a dejar unos clips que grabé ayer, vale O sea, ayer estoy jugando bastante Entre ayer y pasado, vale, unos clips Así que nada, espero que os guste mucho Y ya sabéis que para seguir la serie Tenéis que demostrar mucho apoyo en este vídeo, vale O sea, bastante apoyo en este vídeo Y nada, que ya está, que apretéis el botón de like Que la meta no voy a poner, la vais a poner vosotros A ver hasta cuántos likes podemos llegar Si podemos llegar a más de 100... No, vamos, estoy loco Pero si podemos llegar a más de 120 likes Os juro que publico el Let's Play 3 en cuanto lleguemos O sea, es llegar a 120, pum, el siguiente Let's Play Os voy a poner a grabar porque a lo mejor llegamos No sé, y si llegamos en un día Tendréis dos vídeos en un día O sea, así de lo que estoy Pero 120 likes es bastante Así que nada, dentro Let's Play Más pólvora Más pólvora Espérate, espérate A ver, eh, para lo que veáis el Let's Play Eh, 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 eh Esto es mío, eh, todo es mío, es mío Es mío Para lo que veáis el Let's Play, vale Eh, dame cosas Eso es Para los que veáis el Let's Play es Let's Play Es que estoy en directo, vale O sea, estoy ahora mismo grabando esto Imaginaros que me quedo otra vez a la rabin de antes De verdad, no te quejes No, no, no Es que no sé si rir o llorar, tío Bueno, chavales, pues me pongo a grabar rápido Porque, eh, Seifed acaba de quedar Seifed acaba de quedar Raid, vale O sea, es una facción que está aquí al lado Me voy a dar prisa a pillar cosas A ver si me da tiempo por lo menos a agarrar algo, vale Así que me voy a llevar esto Y me voy a llevar bloques, vale Porque esto es una escape base Flipa, tío Mira, me siguen, ya Espérate, me voy a potear Firerest No vaya a ser que haya alguna desgracia Vale, no voy a pillar nada, ¿verdad? No Imposible, tío Ya no puedo hacer nada Venga ya Pues estoy subiendo aquí Después de que se dejo en este Pero si ha pasado bastante tiempo Voy a hacerle tima a ese A ver si lo de arriba Me voy a subir por aquí Por si me tiran Para estar por el agua Porque no tengo que ir falir Y ya estaría Voy a intentar dar alguno de esos Firerest llevo Hostia, que voy a ir tirando Después te dono Nada más en team Tranquilo, tranquilo, bro Tranquilo Coño No me estoy enterando De lo que está pasando aquí Hay fuerza No, no hay fuerza Me piro, me piro, me piro Venga, chavales Hasta luego, bro Le voy a dar pvp ahí Que ahora estoy practicando Y estoy mejor Que ayer Porque ayer el chico Morí dos veces Madre mía X, D Le salen las partículas esas En el suelo De romper bloques Creo que eso Mira tío, le salen las partículas esas Cuando está rompiendo un bloque Casi me dropea Eso creo que son macros Porque ni quedan tan pocas pos Hostia, cuánta gente, loco Yo me piro Vale, ahí hay uno Ah, a tomar por culo Son desconectados Ole, más que Sabes que la facción del pingú Los que nos donaron Sabes que está raid, ¿no? Está raid y Esta tarde Y he ido ahora En plan Me acabo de acercar ahora Y seguía habiendo gente Hostia ¿A quién hay que dar? Yo me voy a meter a Múteate coño Que estoy grabando Espera, no puedo un momento Me está dando este Si cuando están pegando En plan Cuando están pegando Salen partículas Como si estuviesen rompiendo bloques Esos que llevan El 7 clicker ese, ¿no? Por favor Algo así raro Lo que me pega este Es que antes Antes me he encontrado uno Que Espérate que venga aquí Y aquí le doy ¿Se va? ¿En serio? Ay, 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 ay Con la armita de apuntar Hay dos P90.000 No Casi me dropean Hostia, estoy en un gank Contra tres Me van a matar ¿Cómo te matan? Que eres malo Y más que que Ahí tienen bar Vamos, me voy Venga ¿Y la perla? A tomar por culo Estoy muerto La quito, la quito, la quito Estoy dando contra cinco Y tienen bar Hasta luego Nada más de bufeo Y tiene fuerza Casi me traigo ¿Mueres? No No, no, no No mueres ¿Qué te crees? ¿Que muere? Pero es que Todavía está gastando potis Y protes O no puede ser Pero tío Lo que importa son los let's play Luego Tío, si tenemos mazo de diamantes Y de todo ¿Qué te me estás contando? Si no te hicimos nada No tenemos No tenemos Aquí nada Materiales Como sandía Vale, sandía se farmean Y oro tenemos mazo Tengo que me estás comentando La pereza Hostia, vaya res se está llevando este Está flipando en colores Ala, venga Vale, me piro ya Vale, se acaba de llevar Un wreck Que no es normal Vale, se acaba de llevar